¡Achuapá! Progreso, eres el mejor, de toda la región, porque ahí nació el Achuapá, con su casta de campeón, Achuapá, Achuapá, y al equipo de fútbol, Achuapá, Achuapá, porque luchas con valor. ¡Achuapá! Fuerza naranja, de toditos el mejor, por eso todos cantaremos, con orgullo y con valor. Achuapá, Achuapá, gran equipo de fútbol, Achuapá, Achuapá, porque luchas con valor. Achuapá, Achuapá, gran equipo de fútbol, Achuapá, Achuapá, porque luchas con valor.